Mientras tanto, tenemos un enlace vía Zoom con Salatiel Marrufo, un ex asesor del Ministerio de Vivienda, cuyo nombre ha sido mencionado reiteradamente en las últimas semanas como el hombre que era el operador en ese ministerio y el contacto, de alguna manera, con lo que decían el buro político, los amigos del presidente, para sacar adelante algunas obras, por supuesto, recomendadas, como ya se ha dado a conocer. Señor Marrufo, muy buenas noches. Buenas noches, Rosana. Gracias por la invitación. Uno de los temas más importantes que se ha mencionado en los últimos días era que usted era el contacto con este buro político, que es el señor Sánchez, el señor Nenil, Medina, entre otros, que, pues, a quienes terminaban ustedes dándole informes, como habría ocurrido en un departamento en Surquillo. Bueno, en efecto, se ha dicho mucho en esta semana en los medios de comunicación, que, por cierto, información inexacta y además de información falsa. ¿Qué parte? Y te explico por qué. Te explico por qué. En la reunión de Surquillo, esta reunión de Surquillo que en efecto se dio, pero con unos motivos y una agenda diferente a lo que se ha expresado en los medios de comunicación. En el fondo de mi vivienda, que está escrito al viceministerio de vivienda, el Estado asignó un presupuesto para ejecutarlo de enero a diciembre. Durante la campaña electoral hay todo un ruido político con el tema de la estatización de la banca, la expropiación de propiedades y todo lo demás. genera eso un nerviosismo en el fondo de mi vivienda y ejecutan el presupuesto que tendrían que hacerlo durante todo el 2021 al 31 de julio del 2021. Pero, pero, señor Estén, perfecto. Lo que yo tengo que ver es, sea el tema de mi vivienda o sea cualquier otro, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer una reunión de funcionarios del ministerio en una casa privada con amigos del presidente? O sea, eso nomás de por sí ya está, es gravísimo e irregular. Te explico la razón, que en realidad es concreta y que además es coherente con los hechos que te voy a describir. Pero, 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 pero tengamos claro que tengamos claro que una reunión fuera del ministerio ya de por sí es irregular. Ahora cuéntenme usted para qué iban a hacer, la razón de esa reunión. Ahora donde vayas y con quien te reúnas y sobre todo el motivo de la conversación para tener un contexto irregular, ¿correcto? Decir esto de los hechos de antecedentes para más o menos ubicarnos un poco y entender el tema de esta reunión. Había una fuerte presión porque los fondos se habían ejecutado en el fondo mi vivienda. Había una fuerte presión a la vice ministra de vivienda, a la señora Elizabeth Añaños. Y la presión venía de los gremios empresariales. Es así que el 20 de agosto del 2021 hay dos medios de contenido nacional, comercio y gestión, que publican de que el fondo mi vivienda se quedaba sin fondos. Esto genera un nerviosismo muy fuerte en la vice ministra de vivienda, la señora Añaños. Me visita mi oficina prácticamente en un tono de desesperación, insistiendo en la reunión con el presidente de la república y con el ministro de economía de ese entonces. El ministro de economía, en más de una oportunidad, o los funcionarios de economía, habían expresado que dinero no iba a hacer, no iban a inyectar más dinero al fondo, puesto que no había recursos. En esa oportunidad, la vice ministra de vivienda, la señora Añaños, el 20 de agosto en la mañana, además de reiterarme la reunión con el presidente de la república, me dice lo siguiente. Me dice, en la época del señor Vizcarra, la gente hablaba con la muralla Moquehuani. En la época del señor Sagasti, recordemos que ella viene de ser vice ministra desde la época del señor Sagasti, hablábamos con el famoso buro político, me explica ella, con el entorno del presidente. Me dice, ¿quién estuvo? Me pregunta la señora vice ministra, ¿quiénes estuvieron en la campaña? Ojo, estábamos 20 de agosto, a 20 días de que había terminado todo el tema de la campaña. Me dice ella, ¿quién estuvo en la campaña en el entorno del presidente? Ya, pero todo eso es irregular, señor Marrufo, o sea, y usted no le pone orden a un pedido de ese tipo. Perfecto, o sea, el señor Vizcarra, asumiendo que le dijo eso a la señora Ñaña, estaba con el grupo Moquehuano, el señor Sagasti tenía un buro político que hasta ahora tendría que usted también precisarnos de quién se trataría. Entonces, creemos nosotros también un grupo similar, o sea, usted termina avalando esos deseos, vuestras propuestas, suponiendo que se dieron. No, pero quisiera explicarle lo siguiente. El motivo de esa reunión que fue a pedido de la señora vice ministra... Que estaba mal, pero aceptemos eso. Porque me pregunta por quién estaba en el entorno del presidente, en la campaña, quién estuvo en el entorno de la campaña, señor presidente, para efecto de poder, me dice la vice ministra, poder no explicarle al presidente, el objetivo no era explicarle al presidente, sino tratar de llegar al ministro de Economía. Porque la vice ministra lo que quería era persuadir a la vice ministra de Economía. Evidentemente, está ahí, se han dado las ubicaciones hasta dónde está más sentado. Y luego es que termina decidiendo por usted, porque usted es el que vía WhatsApp incluso manda la dirección de dónde se tienen que dar. Entonces ahora usted le echa toda la responsabilidad a la vice ministra y se lava las manos cuando usted es el que termina pasando la dirección de la casa de Surquillo, que incluso estaba un poco más allá de la dirección que dio. Solo una abstingencia. No me estoy echando la pelota o limpiando las manos. ¿Correcto? Por ahí partimos. Bueno, en todos los casos me estoy dejando entender mal, pero no voy por ahí. Insisto con el tema. Esta reunión se da a solicitud de la vice ministra, me pregunta por el entorno, le explico quién estuvo en el entorno del presidente en la campaña, y me dice yo quiero reunirme con ellos, sáquenme una reunión con ellos, literalmente, me voy hasta la junta. Y usted se los pone, entonces. Para hablar con ellos. Usted se los pone. Yo accedo a la reunión, y accedo a la reunión, y ojo, accedo a la reunión y le digo, pero ¿cuál es la agenda? Me dice yo quisiera hablar con ellos para efecto de llegar al ministro de Economía, quien estaba muy reacio a financiar temas. Además, ojo acá, señora Rosa, ojo con lo que le digo. Estaba muy reacio a financiar temas para el fondo de mi vivienda, no para proyectos de inversión del decreto educativo. Señor Marrufo, lo que usted me está diciendo es que en ese ministerio mandaba a la vice ministra. Si a la vice ministra se le ocurría hacer una reunión en una zona peligrosísima y con quien fuera, usted ahí va. Pero además, ¿quién termina convocando? ¿Quién convoca a los chiclayanos? ¿Quién convoca a Denil? ¿Quién convoca a Abel? ¿Quién convoca a Sánchez Sánchez? Y además, presurosos, ellos van y acuden. Porque a una vice ministra se le ocurrió, o porque el señor Heine y usted estaban ahí de garantes de eso. Las situaciones son muy importantes que habría que definir y entendernos. En principio, la vice ministra no depende de mi jefatura. Yo soy el jefe del gabinete de asesores. Por lo tanto, en la estructura del ministerio de vivienda, primero está el ministro, luego están los viceministros, luego secretario general y a un costado está el jefe de gabinete. Por lo tanto, yo no soy su jefe de ella. Correcto, si ella me solicita reuniones, yo te diría que, porque mi función además, como jefe de gabinete, es el tema de coordinación. Correcto, entonces, para empezar ahí, no es que yo sea la jefa de ella y que tenga que ordenar a los discos. No, no, pero usted no es el jefe de ella, tampoco es la jefa de usted. Hay que aclararlos para el efecto de que la situación esté, o los hechos estén claros. Hay hechos además que son objetivos corroborables. Si usted ve el diario gestión del 20 de agosto, dinero del comercio del 20 de agosto, que es donde se da la reunión, la fecha en que se da la reunión, en la noche, efectivamente ambos hablan de que el fondo de vivienda estaba quedando sin fondos. ¿Quién convocó? ¿Quién depende del fondo de vivienda? Depende del viceministro. ¿Quién convocó? ¿Contra quién se van los gremios empresariales? Contra la viceministra. Solo dígame, ¿quién convocó a Sánchez Sánchez? Yo los convoco, yo los convoco. Entonces, ante la insistencia, yo convoco, llamo al señor Abel Cabrera, le pido una reunión con el entorno político, con el entorno político de la campaña, para el efecto de poder llegar al ministro de Economía. Y efectivamente, la viceministra, cuando entramos a Palacio, a la reunión con el presidente, nadie sabíamos de la reunión que íbamos a tener posteriormente. Cuando salgo de Palacio, encuentro mi teléfono, que el teléfono tú lo dejas al momento de entrar, encuentro las llamadas del señor Abel Cabrera, que me dice, bueno, ya está en espera, no te puedes dirigir a tal dirección. Me envía la dirección, le copio la dirección también a la viceministra. Y nos fuimos. Si quieres, ni el ministro ni mi persona, antes de entrar a Palacio, teníamos todavía coordinada la reunión. ¿De quién era la casa donde se tuvo lugar esa reunión? No, no conocía la casa. La dirección me la pasaron a mi teléfono, me la pasaron a mi cabrera, y nos dirigimos a esa dirección. Era la primera vez que llegaba, no volvimos a regresar ahí. Era una reunión, repito, a pedir a la viceministra. No con esto quiero decir, ella me dijo, no, ella me lo expuso, o ella me lo exigió. No, me lo pide. Era un tema de desesperación por el tema de financiamiento para el fondo de mi vivienda, que en efecto, esa reunión tuvo ningún éxito, porque cuando terminó recibió una llamada reclamándome del señor Abel Cabrera, la razón es porque le había llevado a una funcionaria pública a una reunión así. Por eso, pero en todo caso, la mayor responsabilidad recae en usted, ¿verdad? Porque usted es el que termina convocándolos, usted es el que termina dirigiendo la dirección, el que termina coordinando todos. El gran coordinador de ese encuentro al final fue usted, que tendría que haber sabido que de por sí esa reunión era irregular. Pero bueno, muchísimas gracias en todo caso. En efecto, pero sí quisiera aclarar lo siguiente. Se ha dicho en todos los medios de comunicación que en esa reunión se expuso ante terceras personas, que no son funcionarios públicos, temas de proyectos de inversión, del decreto de urgencia 102. Hechos que no es cierto. Hechos que no es cierto porque en el transcurso, mientras nos dirigíamos a la reunión, la viceministra recibe un mensaje del señor ministro y le pide la relación de proyectos de inversión que se iban a financiar en el decreto de urgencia. Y la viceministra, a las 21 horas con 58 minutos, porque el WhatsApp me lo ha enseñado el señor ministro posteriormente, le dice que no lo tiene la relación de proyectos, pero que lo consigue. Como después he escuchado hablar en torno de una documentación diciendo que se fue y expuso la relación de proyectos de inversión que se llama financiar en este decreto de urgencia, cuando ella en el trayecto le contesta al viceministro al ministro que no lo tenía. Entonces son hechos objetivos ciertos que obra en archivos y que lógicamente en su momento se presentará como descargo. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente, para que la gente también entienda, se termina de hacer una explicación y son los que luego terminan apareciendo dentro de este decreto supremo 102, que es la puerta que abre para todos los posibles sobre los futuros casos de corrupción. Bien, señor Marrujo, muchísimas gracias. 30 segundos, permítame, 30 segundos. No, le concedo 15 porque ya nos hemos pasado del tiempo. 15 segundos, que sean 10. En esa reunión no se trató en absoluto decreto de urgencia, tal como en los mensajes WhatsApp dejan constancia de ello. En esa reunión se trataron temas para llegar al ministro de Economía, que posteriormente tampoco tuvo éxito. Para temas de financiamiento de fondos de vivienda y no el decreto de urgencia 102. Bien, listo, muchísimas gracias por este enlace vía Zoom.